Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Checking TV. En el programa de hoy te vamos a contar de todo. Hay novedades de Córdoba, de Argentina y también nuevas promociones de las agencias de viajes. ¿Qué te trajimos? Especialmente porque seguramente tenés ganas de viajar. Quédate con nosotros y compartí todos estos paisajes de nuestro país y del mundo. Hola a todos, mi nombre es Lorena, socia gerente de Granate y Viajes. Estamos invitando a todos nuestros pasajeros a sumarse a nuestra nueva salida grupal acompañada. España 2024, 11 de febrero es la fecha de salida. Vamos a recorrer toda la región de Andalucía, vamos a disfrutar de su gastronomía, de sus paisajes. Vamos acompañados también por profesionales de flamenco, vamos a disfrutar de tablados, podés disfrutar de clases. Invitamos a todos los que son aficionados de flamenco, alumnos, bailadores y a los que no, también pueden sumarse a esta salida grupal acompañada. Tienen todo incluido, aéreo, hoteles con desayuno, en ubicaciones estratégicas, bus exclusivo para todo el grupo, asistencia médica y Granate Viajes te acompaña. Soy guía oficial de turismo en Córdoba, ciudad que tiene muchísima historia. Desde aquí podemos ver todos los estratos desde su fundación. En época romana tenemos aquí el puente, muy reformado, pero aquí sigue en pie, vigente desde el siglo I. Una ciudad que fue la más esplendorosa durante el siglo X, durante la época musulmana, de lo que nos testimonia la gran mezquita catedral, una de las más grandes del mundo. Un edificio que fue mezquita durante cinco siglos. La mezquita, bueno, pues es un edificio que se construye como símbolo del poder humeya. El país va creciendo y testimonia este crecimiento, pues las tres ampliaciones que se hacen en su interior, hasta proclamarse la segunda más grande del mundo tras la Meca, con 23.400 metros cuadrados de edificio. Sigue siendo mezquita durante el siglo XI y XII, ya no con el mismo esplendor, hasta que en el siglo XIII se consagrada Templo Católico y tres años más tarde catedral. Y desde entonces sigue siendo la catedral. El edificio ha sufrido una serie de transformaciones cristianas en el interior. Se puede percibir en su interior lo que fue estos tres siglos, esa decadencia y lo que es a día de hoy como catedral. Un único culto, el católico, desde hace ocho siglos. Bueno, pues se ve un bosque de columnas y de arcos. Llegó a tener unas 1013 columnas. Ese paseo entre columnas y arcos a la vez que vamos chocando con una capilla, con un cristo, con algo que nos recuerda lo que a día de hoy es el edificio, que es un templo católico. La energía que aquí se siente, se percibe perfectamente, como fue la capital de la Bética, como fue la capital de Al-Ándalus y paseando por sus calles, viendo sus monumentos. Se hace un paseo no solamente por lo que es a día de hoy, sino el resultado de lo que esa historia de la ciudad nos ha dejado y gracias a la cual somos lo que somos a día de hoy en Córdoba. Y bueno, pues lo que tenemos, gracias a todo ese pasado, que como digo, es patrimonio de la humanidad, pues invito a la población argentina a que venga a visitarnos, que estamos encantados de enseñaros este bello patrimonio que tenemos en estas tierras del sur de España. Mi nombre es Mariana Castro, soy codirectora de la Casa Flamenca y este viaje está pensado para estudiantes y no estudiantes apasionados del flamenco, de esta cultura tan hermosa e interesante, para todas las personas que quieran sumarse en un viaje que empezó a partir de viajes que habíamos hecho nosotras como docentes, tomando clases, yendo tablados, viendo cómo costaba encontrar un maestro, cómo era toda esa gestión. Entonces decidimos con Agostina Carestía, que es mi socia, armar un viaje a medida de estudiantes de flamenco. Las llevamos a clases, les armamos los grupos con maestros, con músicos en vivo, y las llevamos por todos los tablados más lindos, los más famosos, los más importantes de toda España. Vamos a hacer Madrid, vamos a hacer Jerez, Córdoba y Sevilla. En esos lugares nos vamos a quedar a dormir, pero además tenemos unas visitas a Cádiz, a Pueblos Blancos, a Toledo, así que es un itinerario completo de lo flamenco y de lo turístico también. Vamos a hacer cuatro tablados, entre ellos el Corral de la Morería, que es el tablado más antiguo, es el tablado más famoso, tiene una estrella Michelin, es muy importante. Y otro evento muy importante es que vamos a la apertura del Festival de Jerez. El Festival de Jerez marca un quiebre en el año, a partir de ahí todas las obras que se presentan en el Teatro Villa Marta salen de gira por todo el mundo, así que vamos a ser nosotras, les estemos presentes en ese momento tan importante para la historia del flamenco. Vamos a tomar clases en el Templo de Flamenco, que es Amor de Dios, donde pasaron Gades, Saravaras, personas muy importantes se formaron en ese lugar. Y vamos a tomar clases con artistas de la talla de José Jurado, Vanessa Coloma, con músicos en vivo y con grupos especialmente con niveles para cada persona a la que nos acompañe en este viaje. Se tienen que sumar a este viaje, aunque no sepas nada de flamenco, te vas a emocionar con nosotras en los tablados, con los mantones, con las flores, con la comida, así que sumate y trae a todos tus amigos. Lo natural es elegirnos. Disfruta de un paraíso que te ofrece todo. Villa Carlos Paz, mil opciones, cerca tuyo todo el año. Bienvenidos a Pinar y Panorama, Suites, Spa and Convention Center. A tan solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de nuestra provincia, contamos con 100 habitaciones y suites con impresionantes vistas panorámicas. También contamos con 4 salas de reuniones de diferentes tamaños, además de una infinidad de espacios complementarios. Te esperamos. Estamos listos para que tu evento o tu experiencia de negocios sea todo un éxito. Nos encontramos delante de la puerta de Almodóvar y en el lienzo de muralla más grande que se ha conservado en Córdoba. Fue una de las puertas que dio acceso a la ciudad musulmana desde el siglo VIII al XIII y a partir de ese momento se convierte en la entrada al barrio de la Judería. El barrio de la Judería es la zona donde vivieron la comunidad judía entre los siglos XIII y finales del XV. La comunidad judía existe en Córdoba desde la época romana, tuvieron varios emplazamientos y uno de ellos fue este, que es el más reciente y el último que tienen. A raíz de ahí son expulsados de toda España, sus barrios destruidos y no podemos hablar de comunidad judía en Córdoba a día de hoy ni tampoco que sea un barrio judío. Lo fue durante este periodo de tiempo, pero nada más. El barrio de la Judería se enclava dentro de lo que fue la ciudad musulmana y que tras los siglos se sigue viviendo. Ya no es un barrio dedicado a ninguna religión. Con el paso del tiempo sí que se han convertido algunas de las casas en restaurantes, en tiendas, pero siempre se trata de guardar un poco el alma de lo que es el barrio, conservando el espíritu de comer en un restaurante de esta zona, es comer en casa, porque tienes tus patios y es un poco la convivencia del pasado con el presente. Por lo tanto es muy interesante pasear, comer y disfrutar de toda esta zona. ¡Suscríbete al canal! Cada viaje que haces es totalmente diferente, no solo por el destino, sino por la compañía. Hoy te vengo a proponer que pensemos en tus próximas vacaciones con amigos y tengo el producto ideal para eso, porque una razón fundamental es la relación precio-calidad. Te voy contando y te anticipo que Cuba es tu próximo destino para viajar con amigos o amigas. Podemos volar desde Ezeiza con cubana de aviación y tiene una opción que es ideal. Trece noches en destino. Ingresamos por Cayo Coco y aquí donde te vas a alojar en los hoteles Memories. Memories Flamenco y Memories Caribe que es para mayores de 16 años. Resort todo incluido. Todas las comidas, todas las bebidas y todas las actividades para disfrutar entre amigos. Playas paradisíacas, arena blanca y mar turquesa. A las 7 noches cruzamos nuevamente en vuelo con cubana de aviación hacia La Habana. Allí no podemos quedar en la capital cubana o bien trasladarnos por tierra a Varadero. Nuestra propuesta es que a las 7 noches de Cayo Coco le sumes 4 noches en Varadero y 2 en La Habana. ¿En Varadero dónde? En el Memories de Varadero o el Gran Memories. También resort todo incluido para disfrutar el día y la noche cubana. Las dos últimas noches en esa ciudad que te cautiva por su calle, su historia, su gente, su música. Y aquí, para que la frutilla del postre sea totalmente única, te proponemos hacer las dos últimas noches en el Royalton Habana. Un hotel de lujo, 5 estrellas, con las mejores vistas del malecón habanero y toda la calidad del servicio que Royalton tiene para vos. Así que ya sabés, tus próximas vacaciones en grupo con amigos son en Cuba, Cayo Coco, Varadero y La Habana. De la mano de Memories, Grand Memories y Royalton Habana. Y como siempre te digo, tu agencia de viajes amiga te está esperando con toda la oferta que Julia Tours, Cubana de Aviación y Blue Diamond Hoteles tiene para vos. Julia Tours es tu operador en el mundo. Seguí todos nuestros viajes en Instagram. Nos encontrás como CheckinTVOK. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!